Buenos días. Bueno, primero vamos a presentarnos los que estamos en la mesa de diálogo de hoy. Está Antonio Aja, aquí a mi izquierda, el director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Está Tania, a continuación, que es Tania Pierre-Charles, que es de Haití, del Centro de Investigaciones de Formación Social para el Desarrollo y representante del Comité Directivo de CLACSO. A mi derecha, Ananiria Albo, de Casa de las Américas y también del Grupo de Estudios de Migraciones Internacionales del CEDEM. Y, a continuación, Juan Carlos Alfonso, de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba. Bueno, les comento cómo el panel ha acordado funcionar hoy. Tenemos un grupo de preguntas que pueden estimular nuestro diálogo y, dada la experiencia vivida ayer, nosotros hemos considerado hacer las preguntas ahora. Ustedes pueden pensar en ellas, en qué quieren participar, preguntar, etcétera. Luego, darle la palabra a los panelistas y, a continuación, entonces, abrir el diálogo con el público. Entonces, les comento las preguntas. La primera, ¿cómo han incidido los movimientos migratorios en la dinámica demográfica a nivel de cada país y de la región? La segunda, ¿cómo han influido las migraciones internacionales en la configuración de los movimientos sociales en América Latina y el Caribe? La tercera, ¿cómo han influido las políticas migratorias cubanas en los movimientos sociales, tanto dentro como fuera de la isla? Y la cuarta, que es un grupo de preguntas en sí mismas, dice, ¿cuál es el impacto de las luchas de los migrantes en la consolidación de los derechos de los ciudadanos? ¿Cómo se articulan las luchas por los derechos de los migrantes con otras luchas por la transformación de las sociedades de acogida y con las demandas de los movimientos sociales en América Latina y el Caribe? ¿Qué desafíos plantea la construcción de estas articulaciones? Entonces, bueno, sin más, le damos la palabra a nuestros panelistas. ¿Quieres comenzar, Ana? Perfecto, comienza Ana, Miriam. Uy, cómo empezó. Buenos días. Primero, por supuesto, agradecer a CLACSO la oportunidad de tener este espacio de diálogo en torno a los movimientos sociales y las migraciones. Yo creo que, en primera instancia, ayer los panelistas lo decían, cada uno de nosotros va a hablar, por supuesto, desde su situacionalidad, ¿no? Desde lo que ha trabajado, desde lo que ha investigado. Y a mí, como parte de ese colectivo que es la Casa de las Américas y ahora el Grupo de Estudios de Migraciones Internacionales, voy a intentar focalizarme un poco en la región de América Latina y el Caribe, mucho más en América Latina, para hablarles un poco de cómo está ocurriendo ahora mismo el fenómeno de las migraciones y hablaré también ya del caso específico de qué está sucediendo con determinados activismos, determinadas luchas al interior de los Estados Unidos con la población latina que reside en ese país. Bueno, en primera instancia, yo creo que es importante decir algo que en el grupo debatimos siempre, y es el hecho de que la migración no puede verse como un problema. La migración es, ante todo, un desafío. Que cada uno de los gobiernos debe atender, que cada uno de los grupos académicos de esos países debe prestar atención, pero debemos tratar de romper ese mito de pobrecito el migrante, de qué caos está trayéndome el proceso migratorio. Y en ese sentido, yo creo que la región latinoamericana y caribeña es una región que ha sido marcada a través de su historia por el fenómeno de la migración. Y eso es como un primer punto que tenemos que tener claro cuando hablamos de estos temas. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando uno se lee los informes más recientes, el informe reciente, el reporte del 2024 sobre migraciones que hizo la Organización Internacional de las Migraciones, uno lee en las estadísticas que nosotros tenemos el país, el segundo país emisor de migración más grande del mundo, que sigue siendo México. Y tenemos el primer corredor migratorio más importante del mundo, que sigue siendo el corredor México-Estados Unidos, que es un corredor que tiene mucha complejidad a su interior. A mí, realmente, cuando lo estaba leyendo y lo estaba analizando, decía, el corredor no empieza ahí, el corredor empieza mucho más abajo, y tiene que ver con esa idea de que la migración en América Latina sigue siendo una migración sur-norte, ¿verdad?, pero que ha ido creciendo también la migración intrarregional. Es decir, hay una fuerte presencia, por ejemplo, y me imagino que Tania hablará un poquitico de eso, de población haitiana en el sur de la América Latina, en Chile, en Argentina, en Uruguay, sobre todo en Chile, hay una población ahí creciente, hay una comunidad de haitianos creciente, que incluso desde los espacios del arte tradicional está notándose en series de televisión, en películas. Yo creo que eso es un elemento que debemos tener en cuenta. Yo creo que los otros elementos que debemos tener en cuenta es que los principales destinos al interior del continente, es decir, en América Latina, del subcontinente, al interior de América Latina, siguen siendo Argentina, Colombia, Chile, Venezuela. Yo creo que se ha focalizado tanto el hecho de que hay una fuerte oleada migratoria de venezolanos alrededor del mundo, que se está perdiendo también la idea de que Venezuela sigue siendo un país receptor de migración. Perú, México, Brasil, Ecuador y República Dominicana. Son como los 10 países de la región que más focalización como países destinos han tenido. Yo creo que lo otro importante que hay que tener en cuenta es que, aunque la OIM habla de que estos son los principales países de América Latina, países destinos, terminan al final convirtiéndose realmente en países de tránsito, porque el destino final de la mayoría de estos migrantes sigue siendo los Estados Unidos. sigue siendo el país receptor de mayor cantidad en todo el continente. Y los emisores, por supuesto, sigue siendo México, encabezando esa lista, Venezuela, Colombia, Brasil, Haití, Cuba, República Dominicana, El Salvador y Perú. Pero ese dato que puede ser frío, yo creo que lo más interesante al interior de eso es cómo en cada uno de esos países ha ido ocurriendo una elevación de la tasa de la feminización de esa migración. Cada vez están siendo más las mujeres las que se están moviendo, las que están teniendo una movilidad al interior del continente. Y hoy que estamos hablando, además, de la relación entre migración y movimientos sociales, yo creo que ahí hay un aspecto sumamente interesante, porque estamos hablando de un sujeto femenino, de un sujeto que en la mayoría de los casos de esa migración intrarregional termina convirtiéndose en cuidadora, sin las famosas nanas, por ejemplo, en Chile. Y hay un movimiento importante en todo el cono sur, sobre todo, en torno a esa realidad, que termina vinculando, por supuesto, al sujeto femenino, migrante y cuidador, ¿no? Y cuidadora. Yo creo que en esa relación debemos poner como un primer punto de atención relevante. Yo creo también que es importante referirnos a la mediatización que ha tenido un aspecto, como es el tema de los refugiados y el asilo para la América Latina, porque es un tema que se ha, como casi toda la migración, pero politizado muchísimo. Cuando usted lee las cifras de refugiados y de personas que piden asilo, se da cuenta que Venezuela y Cuba están encabezando esa lista, pero cuando uno lee, por ejemplo, en el caso cubano, quiénes son los que piden asilo, quiénes son los que piden refugio, al año, evidentemente, están aquí en Cuba, y uno se hace la pregunta, bueno, de qué estamos huyendo, ¿no? Es decir, se ha politizado tanto la migración en el caso cubano, de eso yo no voy a hablar porque para eso están los especialistas aquí, pero es importante decirlo porque es algo que está matizando el tema hoy en la América Latina, no solo para Cuba, sino también para Venezuela. Yo creo también que es relevante señalar cuáles son las causas de esa migración, tanto intrarregional como la que termina llegando a los Estados Unidos. Por supuesto que la causa económica encabeza la lista, y cuando hablamos de causas económicas, ¿de qué estamos hablando? En un mundo post-pandémico, bueno, de tasas elevadas de inflación, de problemas laborales crecientes, de bajos crecimientos económicos en los países que son de mayor emisión de migrantes. Cuando uno compara en América Latina quiénes son esos países emisores y quiénes son los países receptores, yo enseguida pienso en la teoría del push and pull, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de expulsión de esos países? Bueno, lo estaba diciendo, elevadísimas tasas de inflación, problemáticas con los recursos laborales, bajos crecimientos económicos y que terminan redundando en índices de desarrollo mínimos, por decirlo de alguna manera, sobre países que en la región han ido alcanzando un crecimiento un poquito mayor, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que en la región ha ido creciendo una migración que no es solo económica, ha ido creciendo una migración que tiene que ver, por ejemplo, con la inseguridad social. Yo creo que los casos de Haití y Ecuador en los dos últimos años son como bastante relevantes. No voy a hablar de Haití, aquí tenemos a Tania. Pero, por ejemplo, el caso de Ecuador es un caso que salta a la vista porque en los últimos años ha ido creciendo el número de feminicidios, por ejemplo, de violencia por conflictos entre bandas, del crimen organizado. Y eso ha hecho que Ecuador esté señalado como uno de los países donde hay altas tasas de inseguridad y ha, por supuesto, provocado que la emigración crezca. Y en el caso específico de Colombia, por ejemplo, se habla muchísimo, y me parece que es Colombia y el otro que deberían troncar ahí, sin duda, es México, el asunto de la violencia de género, que coadyuva a que se hable de la feminización de la migración en esos dos países. Cuando uno ve las tasas de mujeres que migran en México y en Colombia, son tasas elevadas y tienen que ver en muchos casos con, esa es la salida que encuentro a una situación problemática respecto a la violencia de género. Lo otro que me interesa hablar, porque va a terminar llevándonos a pensar qué está pasando con las luchas sociales promigrantes y cómo se relacionan con otras luchas, es el hecho de que el tránsito migratorio del sur al norte sigue siendo un tránsito migratorio trágico. Y no estoy sin convertirlo en un mito y en tratar de pobrecitos migrantes, yo creo que sí es relevante que estemos hablando, por ejemplo, que en 2022 se habló de 36 muertes solamente en el tapón del Darién, se está hablando además y visualizando, visibilizando, perdón, que las mujeres y las niñas en todo ese proceso sin duda son las más victimizadas, sin duda son las más violentadas para poder llegar a los Estados Unidos, es decir, en todo ese tránsito desde el sur al norte. Y Centroamérica sigue siendo en toda la región el área de mayor origen migratorio hacia los Estados Unidos, pero también sigue siendo, por supuesto, el área de tránsito. Y yo creo que ese es el tema de los países que se constituyen en países de tránsito, es un tema interesante, si de luchas sociales y de movimientos sociales estamos hablando, sobre todo enfocado en el tema de la migración, porque muchos de los movimientos que hoy se están dando en el territorio de Centroamérica, sobre todo en la llamada frontera sur entre Guatemala y México, hablan de coaliciones, es decir, cuando uno habla de coaliciones está hablando de numerosas organizaciones que se aglutinan en pos de algo, en favor de una lucha. Y por ejemplo, en esa frontera sur hay una coalición importantísima que se llama Red Binacional, Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migración y Género, que es una coalición que conecta sobre todo a Chiapas y a Guatemala para ayudar en el proceso de llegada a los Estados Unidos a las caravanas. Fue algo que empezó en el momento de las caravanas centroamericanas que se estaban moviendo hacia los Estados Unidos y ha terminado en constituirse una especie de movimiento transnacional, porque en primer lugar se trata sobre todo de mujeres, y aquí regreso de nuevo a cómo el sujeto femenino y el sujeto migrante se están cruzando todo el tiempo hoy cuando se trata de estos temas, han ido creando esta coalición en pos de no solo defender los derechos del migrante que está transitando por esos lugares, sino también defender un derecho elemental como es el derecho a la vida, ¿no? Si proveerles agua, proveerles comida, intentar que no sean violentados por las fuerzas armadas de esos territorios, intentar que no sean violentados por las organizaciones de crímenes de esos territorios, y por tanto yo creo que es un primer espacio que habría que prestarle un poco de atención. En el caso específico de lo que está sucediendo con las luchas y los movimientos y los activismos de los migrantes que llegan a los Estados Unidos, yo creo que, sin tomarme mucho tiempo y me dice si estoy bien, es una especie de lucha que tiene un antecedente fundamental en dos comunidades que se una, la frontera del cruzón, que es la comunidad chicana en los Estados Unidos, que es una comunidad que ella en sí misma fue generando a partir de tres frentes de lucha importantes, el movimiento obrero campesino con a la cabeza César Chávez y Dolores Huerta, en el centro de ese, desprendiéndose de ese movimiento, el movimiento feminista, que yo creo que tiene en Gloria Anzaldúa, una importante escritora intelectual, y en Cherri Morada, como dos puntas de lanza que fueron abriendo lo que hoy se conoce en el mundo como el movimiento de las escritoras de color en los Estados Unidos, que yo creo que fue defendiendo, defendiendo, teniendo las mismas demandas que el movimiento chicano en un inicio, pero que poco a poco tiene una conciencia de que no son el mismo sujeto migratorio y no son el mismo sujeto que intenta integrarse a la sociedad estadounidense que un campesino hombre chicano, porque ser mujer ya comporta otras realidades que este movimiento fue defendiendo. Y yo creo que también de a poco, un movimiento que por supuesto es mucho más reciente, que es el movimiento de los dreamers, o los niños y jóvenes que llegaron a los Estados Unidos y que han tenido toda su primera socialización en ese territorio, pero que no nacieron ahí, y que, como todos sabemos, Barack Obama firmó el acta que les permitía estudiar y trabajar, aunque tuvieran un estatus migratorio irregular dentro de los Estados Unidos. Cada uno de esos movimientos fue bebiendo de otros muchos movimientos que al interior de los Estados Unidos tienen que ver con el espíritu y con la trayectoria migratoria de determinadas comunidades. Estoy pensando, por ejemplo, en un movimiento que sigue activo, que es el movimiento de los Young Lords, que es un movimiento que tiene origen puertorriqueño dentro de los Estados Unidos. Ustedes saben que Puerto Rico es como un caso particular porque no son migrantes a nivel legal, porque Puerto Rico pertenece de alguna manera a los Estados Unidos, pero en condiciones de vida, cuando uno crea un perfil demográfico, comparten muchas de las características del resto de los latinoamericanos. Entonces, el movimiento este de los Young Lords se fue articulando también con el movimiento chicano, se fue articulando actualmente con los dreamers, y yo creo que son movimientos que en el caso específico de los latinos en los Estados Unidos, las latinas y los latinex en los Estados Unidos, son movimientos que dependen en buena medida, o el conocimiento que tiene el resto de la población en los Estados Unidos y la América Latina, como un sitio de emisión. La relación entre unos y otros depende fundamentalmente de dos razones. Por un lado, y es algo que yo creo que ayer se tocó de alguna manera, la forma en que las redes sociales hoy están dando a conocer los movimientos sociales. A veces nosotros nos preguntamos, ¿qué está ocurriendo con esa población? Y cuesta mucho trabajo identificar dentro, por ejemplo, de la prensa de los Estados Unidos, artículos, cuando digo de la prensa de los Estados Unidos, no me estoy refiriendo a la prensa hispana, que por supuesto sí lo visibiliza. Estoy hablando de los grandes emporios de comunicación de los Estados Unidos que invisibilizan totalmente esas luchas, que invisibilizan totalmente la presencia de además de estos movimientos que no son ninguno movimientos del siglo XXI. Es decir, son movimientos que empezaron en el siglo XX y que han llegado hasta hoy y que han ido articulando no solo la lucha pro-migrante, la lucha por los derechos de los migrantes, sino que han ido articulando todas las luchas que hoy se están dando también en América Latina. La lucha del movimiento feminista, la lucha por el tema de la discriminación racial y la lucha de las comunidades LGBTQ+. Gracias. Muchas gracias, Ana. Voy a hacer dos apuntes. Como soy moderadora, tomo la palabra. Y uno es que yo suelo preguntar, y no lo haré largo aquí, sino muy breve, ¿cuántas personas, qué por ciento de la población del mundo nosotros creemos que es migrante? Y lo que suele suceder, aquí me dice Ana, bajito, 30, todo el mundo dice muchos. No, es el 3,5%. Solo el 3,5% de la población mundial reside en un lugar distinto al que nació. Pero es que son 8 mil millones de personas en el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos una capacidad de impacto sobre ese tránsito migratorio, esa necesidad de políticas públicas para atenderlo. Y apunto dos cosas más. Cuando decías lo de la feminización de las migraciones, ya es el 48% de las migrantes son mujeres. Y apunto otro más, que son los mitos como que era la migración de hombres, no. Y dice la migración de adultos. Pues resulta que los refugiados, que son casi 30 millones de refugiados, el 52% tiene menos de 18 años. Y por último, dentro de la migración interna, no se le da importancia a la migración intrarregional. Hay 41,3 millones de migrantes por violencia en distintos países y uno de los de nuestra región es Colombia. Entonces, sigo y quizás de otros apuntes luego le doy la palabra a Antonio Aja. Gracias, Consuelo. Y gracias a Claxo por la oportunidad. Siguiendo, déjame las preguntas. Siguiendo esta lógica de Consuelo, ese 3%, 3,4, 3,5% de población migrante en el mundo, no es cualquier población, como ya señalaba. Y yo creo que ese es el punto distintivo. Es decir, unido a la feminización está cada vez más el rejuvenecimiento de esos migrantes. Y por tanto, el impacto para las sociedades de origen y de destino de esa población. Unido a eso está también la cualidad que ellos portan. En el mundo no migran las personas de menores niveles educacionales, de instrucción. No. Esos prácticamente, en muchos casos, no tienen la capacidad ni la posibilidad de decidir cambiar su escenario de vida. Migran normalmente personas que tienen esa capacidad de toma de decisión, que en el mundo de hoy, además, se monta con la existencia de redes y cadenas migratorias que atraen y propician el proceso. Y yo creo que ese es otro elemento distintivo del tema migratorio. Entrando a Cuba, que es lo que me toca hablar. Hay una primera pregunta que dice cómo han incidido los movimientos migratorios en la dinámica demográfica de cada país. Bueno, en el caso de Cuba han incidido de manera sustantiva. Como lo ha incidido en toda América Latina y en el Caribe y en el mundo, porque ese es un punto importante, no podemos separar la migración de la historia de la humanidad. Sencillamente, es parte consustancial de ella. Si no, no estaríamos todos aquí sentados. Ahora, en el caso de Cuba, en particular, me voy a centrar, no voy a hacer la historia, pero me voy a centrar en los inicios del siglo XX. Especialmente, nacimiento de la república y una tendencia a la inmigración, al repoblamiento de Cuba. Esencialmente, desde Europa, desde algunos países de Europa, siguiendo la cadena de España, pero no solamente España, y además de eso, desde los Estados Unidos. Y es un proceso que incide en la dinámica demográfica de los primeros años del siglo XX, aumentando la población, aumentando el número de nacimientos y rejuvenecimiento de la población. Terminado la primera mitad del siglo XX, Cuba es ya desde 1930 un país de emigrantes, con un saldo migratorio negativo, no de alta consideración, pero que sí tiene un peso importante en la dinámica demográfica, en la dinámica social y política en particular del país. Y aquí me detengo, porque en el caso de la historia política, económica, demográfica de Cuba, la migración siempre ha estado presente con todas las luchas políticas y sociales, de una u otra manera. Revisemos nuestra historia. Siglo XIX, siglo XX, actual siglo XXI, y siempre el tema migratorio ha estado mediatizando las relaciones políticas, económicas y sociales de la isla. Siempre. A favor o en contra del desarrollo, pero siempre ha estado presente. Y siempre desde la migración en el exterior se han gestado causas en favor del cambio o del retroceso, pero siempre ha estado presente, como lo está hasta el día de hoy. Y ese es otro punto importante a reconocer. Con el triunfo de la Revolución Cubana es desplazada una clase económica y política de poder. Y esa clase toma la decisión de pasar a la migración. Y a su vez, a partir de ese momento, Cuba tiene la característica muy particular de tener en el principal receptor de la migración cubana al principal antagonista político del proyecto cubano. No del proyecto socialista, sino del proyecto de nación, ya venida desde antes. Y ese es otro punto que tampoco podemos deslindar del marco de Cuba, muy particular. Normalmente lo que existe entre países emisores y receptores es una complementariedad, incluso acuerdos. Y hoy el Pacto Mundial de Migración es lo que propicia exactamente esos los acuerdos. Y en el caso de Cuba, bueno, hay un acuerdo migratorio con el principal receptor de Estados Unidos, pero con determinadas características. Y ese es otro punto que no podemos obviar en el análisis. Desde el año 59 a la fecha comienza entonces un proceso migratorio hacia el exterior de Cuba marcado por el cambio de los actores sociales. Migran los que normalmente no migran en el mundo, es decir, las clases altas que han sido desplazadas del poder político y económico y que son recibidas por el principal receptor de los Estados Unidos con una estrategia que tampoco podemos obviar y olvidar. Una estrategia de revertir un orden que ha sido triunfante en el año 59. ¿Inciden los movimientos sociales? Definitivamente. Se crea en el sur de la Florida un enclave étnico, económico, social, ideológico de origen cubano que se va a distinguir hasta el día de hoy del resto de los latinos en los Estados Unidos. Es otro punto importantísimo en el análisis. Ante la pregunta de cómo los migrantes configuran los movimientos sociales, en el caso de los cubanos en Estados Unidos hay una diferenciación. Al punto de que la mayoría de los cubanos no se autodefine como latino o como hispano. Cuba, cuando más con la identidad con guión, es decir, Cuba, América, cuando más. Y ese es otro punto definitorio en el análisis del caso cubano. Cambia el patrón migratorio porque los actores son diferentes, porque las cifras son diferentes a partir del año 59. Se da con flujos, con etapas de alza y de baja, y prácticamente hasta el año 72, 73, hay una inmigración que tiene un componente político y económico muy fuerte. Que representa movimientos sociales y políticos muy fuerte, de revertir el orden a través del tema migratorio y desde el país del sector. Y ese es otro punto que no podemos obviar en el análisis. Pero a su vez va creando redes, cadenas social, cadenas migratorias, que van produciendo nuevas migraciones, atrayendo nuevos migrantes que ya no tienen la misma pertenencia social clasista. Por eso es que el Mariel de 1980 es algo diferente y representa sencillamente la estructura social de clases de Cuba en 1980, prácticamente 30 años después del triunfo de la revolución. Y es un parte agua con lo que ha existido hasta el momento. Para la migración al interior de Cuba y para la migración fuera de Cuba. En el caso de Cuba, a su vez, se va dando otro proceso interesantísimo. Y es la diversificación de los destinos de los migrantes cubanos. Que se va dando ya a finales de los 70 con fuerza y que se asienta ya después de los 80, 90, hasta los momentos actuales. Es decir, Cuba hoy tiene... Ustedes saben que en migración nunca hay una cifra definitiva. Es aproximada. Porque los censos que acogen los que son migrantes que se dejan censar, que son visibles, pero la población que no es visible, usted no la va a recoger. Es así, ¿verdad? Yo siempre lo provoco. Y por tanto, en migración vamos a estar dando una cifra que va a ser el estimado, el aproximado de lo que existe. Con esa categorización estamos hablando de que Cuba actualmente debe tener unos 3 millones de cubanos en el exterior. De los cuales 2,5 aproximadamente han nacido en Cuba y han migrado en etapas anteriores. Y una cifra que Juan Carlos Seguro se referirá ya posteriormente, de un millón y tanto que ha salido en los últimos años y que tiene otra categorización. Pero por ahí anda el tema. En cuarto lugar, no se me pierde el orden. La dinámica demográfica de Cuba ha estado afectada, como decía, desde el inicio con el tema migratorio. Pero, a partir de finales del década del 70, principios del 80, tiene una mayor preeminencia este fenómeno. Tiene una mayor presencia, una mayor visibilidad del tema. Entonces, cuando hoy estamos hablando de que Cuba es el país más envejecido de América Latina y del Caribe, porque tiene el 24,4% de su población de 60 y más años, estamos hablando de que ahí hay dos factores que lo están decidiendo. El primero, el comportamiento reproductivo, por supuesto, bajo nacimiento, que tampoco comenzó en el año 59, pero que a partir del año 78 Cuba está por debajo del nivel de reemplazo. Y el segundo elemento es la migración. Es la pérdida sistemática de efectivos de población joven, que es la capacidad productiva y reproductiva. Cuba pudo haber llegado en el 80 a los 10 millones de habitantes. No llega esencialmente porque se produce el mariel y se pierde una cantidad de efectivos de 130 mil. Y actualmente se da un proceso, que hoy se va a explicar aquí brevemente, donde estamos en 10 millones 55 mil habitantes, con un nivel de envejecimiento de 24,4%. Y el factor migratorio está decidiendo, junto con el comportamiento reproductivo. En otro orden, las redes sociales establecidas en Cuba con el tema migratorio han tenido diferentes momentos. Incluso cuando no se hablaba de redes sociales ya eso existía y tenía otros nombres y otras categorías. Sin embargo, ellas se han convertido en un proceso de atracción de migración. El que exista, lo que ya señalaba el enclave de origen cubano en el sur de la Florida, es un proceso de atracción, que es totalmente diferente, pero que se asemeja, digamos por ejemplo, al lobby judío en los Estados Unidos. Que se asemeja, o recuerda, la situación de los mexicanos, pero con otras características totalmente diferentes. El mexicano pasa a la frontera, a partir de que robaron los territorios, una parte pasó hacia los Estados Unidos, hay una complementaridad económica, que nada de eso existe en el caso cubano. Sin embargo, es un proceso de atracción que continúa. Es decir, cuando usted revisa la estadística del crecimiento demográfico de los cubanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, resulta ser que esencialmente no está por el número de nacimientos que se producen. Y aquí estoy mirando a alguien que hizo una tesis reciente, ya no tan reciente, sobre el tema del comportamiento productivo de las mujeres cubanas en el exterior. Y lo que se probó es que es bajo en Cuba y fuera. Por tanto, lo que decide el crecimiento de los cubanos en el exterior es que es una migración que continúa. Es un proceso que no se cierra. Ya sea para Barcelona, para Berlín, para Moscú, para Chicago o para Miami. Y ese es otro punto importante en la conceptualización del tema. El otro punto con el tema cubano es la preferencia. Es decir, la emigración de origen cubano, en particular en Estados Unidos, es una migración preferenciada. Y de una u otra manera, esa preferencia ha irradiado hacia otras partes del mundo. ¿Por qué es preferenciada? Bueno, en primer lugar, porque desde el año 59 existieron programas de aceptación, programas de búsqueda de que esos migrantes llegaran, con fines políticos, pero que después continuaron. No solamente es la ley de ajuste cubano que es la conocida. Ya la enclave se convierte además en un factor de atracción de la migración. Y hoy, por ejemplo, se está produciendo un proceso interesantísimo. Es decir, la pequeña Habana, en el sur de la Florida, en los últimos 20 años, comenzó a ser más pequeña Nicaragua, pequeña Centroamérica, que más pequeña Habana. ¿Por qué? Bueno, porque los cubanos se fueron moviendo. Pero la oleada actual rejuvenece ese proceso. Y se da un proceso interesantísimo de movimientos, de restablecer antiguos negocios de origen cubano, de restablecer redes con una característica particular, y es la alianza de origen étnico entre los cubanos. Por lo tanto, no solamente es la ley de ajuste, que tiene un papel importante en este sentido. Ayer se publicaba que Estados Unidos acaba de sacar a Cuba de, no de la lista, de la, el sorteo o lotería internacional. Es decir, Cuba, Estados Unidos tiene un sorteo de 55 mil visas anuales, en la cual los cubanos se podían presentar, y ayer se publicó que había sido sacada a Cuba de la lista. Es decir, los cubanos no se pueden presentar de esa lista en particular. Pero mantiene un grupo de preferencias importantes, que quizás fueron cerradas un poco al final del mandato de la administración Obama, cuando elimina Pies Seco, Pies Mojado. Perdón, sí, Pies Seco, Pies Mojado. Exactamente, la política de Pies Seco, Pies Mojado. Y que ha sido mantenida tanto por Trump como por Biden. No obstante, sigue siendo preferencial. Lo cual hace que cuando un haitiano llega, posiblemente sea devuelto, y cuando un cubano llega a cualquier frontera, ya se me queda un minuto, pues sencillamente puede ser admitido. Pero hay diferencias en los momentos actuales con años anteriores. A partir de la administración de Donald Trump, comenzaron a estar presos los inmigrantes de origen cubano que llegaban indocumentados a Estados Unidos, lo cual no se había visto desde el año 59. Y eso se ha mantenido por la administración Biden. Por tanto, es otro punto interesante a continuar. Cerrando ya, ¿es consustancial al tema de la historia de Cuba, el tema migratorio? Sí. ¿Seguirá siendo lo de mi modo de entender? Sí. Y por tanto, Cuba está abocada, como lo está haciendo en los momentos actuales, a modificar su política migratoria y hacia la inmigración. A buscar una circularidad, un retorno. Y la dinámica demográfica nos lo está tocando la puerta. Muchas gracias. Gracias, Taja. Voy a reafirmar dos ideas que dijo Aja porque me parece importante. La primera es que el cambio del patrón migratorio externo de Cuba es en la década del 30 del siglo XX. No es después del triunfo de la Revolución Cubana. Eso es importante entenderlo para comprender la determinación histórica concreta que nos acaba de explicar Aja. Y la segunda, que nosotros hemos venido estudiando por años, las redes sociales. Pero hay que ponerle a hoy su segundo apellido. Redes sociales digitales. Las que hoy están incidiendo y marcan la pauta. Siguen siendo las redes sociales, esas de origen étnico, esos factores de atracción. Pero principalmente, y es otro desafío para nuestros estudios, son las redes sociales digitales. Muchas gracias, Aja. Gracias, Ana. Ahora le pasamos a Juan Carlos. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Y gracias a Claxo por este evento. Recuerdo que no hace tanto estuve aquí también en un evento de cuidado, envejecimiento con Claxo. Pero bueno, ahora a hablar del tema de la migración, que también le agradezco al CEDEN. Aja me ha llamado como tres veces para que estuviera acá. Y con mucho gusto lo hago, a pesar de ser este un tema complejo. Cuando él estaba hablando en toda esta caracterización histórica, económica, social, de la migración, muy concreta y muy bien hecha, recordaba cosas que tienen que ver con el tema. Por ejemplo, él decía la diversificación. Es impresionante eso. Nosotros, en las informaciones de esto, claro que está Estados Unidos, España, bueno, todo lo que se ha explicado. Pero hay una diversificación extrema. A manera de anécdota, nosotros tenemos residentes, personas nuestras, cubanos, que van a Isla Fiji, que van a Palestina, que van a una cantidad de países. Bueno, ¿qué hacen allí? Obviamente que son pequeños movimientos, pero casi todo el mundo está cubierto. Y también es muy importante lo que Aja y Consuelo han dicho, porque esto hay que clarificarlo. La emigración Cuba como país de inmigrante no es del año 60, porque en el año 59 fue un país de migración neta, positiva. Realmente el único que ha habido en los años de revolución, porque después de 2013, 2014, por un cambio de legislación no había emigración. Después tuvimos, y esto es muy importante para seguir la pista, a los movimientos que tenemos en los años de pandemia, y hasta recientemente una moratoria migratoria. Es decir, todo eso está incidiendo en la migración cubana. Pero fundamentalmente de eso, y a partir de las intervenciones de mis dos colegas de mesa, reafirmar algo que se ha dicho. En el caso cubano, la incitación, las facilidades para la emigración, sobre todo de Estados Unidos, con una mediatización de estados fallidos. Es decir, la gente se va de Cuba porque no resiste estar en Cuba. No solamente ahora en los últimos años que hay severos problemas económicos, inflación, falta de esto, falta de lo otro, falta de aquello, sino durante todos estos años. Y si no piensa en todas estas facilidades que también se rememoró Mariel del año 80, antes Camarioca del año 65, después los Balseros del año 94. Todo eso está con esa concepción de estado fallido. En un momento y una mediatización extrema. Eso llega a extremos tales que, por ejemplo, en el mundo gubernamental de América Latina y el Caribe, y el mundo académico de América Latina y el Caribe, en eventos internacionales, gubernamentales o no, uno empieza a hablar de una ley de ajuste cubano del año 66. Hay mucha gente que no lo sabe. Y no lo saben tampoco en Cuba, 66, lo hizo Lyndon Johnson. Ya nadie se acuerda de quién era ese presidente, que fue el que sustituyó al asesinado presidente Kennedy. Entonces, son ejemplos que hay que tomarlo en cuenta en la consideración de la migración externa en Cuba. En cuanto a las implicaciones, la primera pregunta es así, él lo dijo. Es decir, nosotros trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad, la Oficina del Primer Ministro y nuestros Centros de Investigaciones, que es el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONI, la oficina, en un criterio concordado de qué hacer. Porque en una teoría o en un análisis de población y desarrollo, ¿cuál es la variable demográfica que más incide normalmente en el movimiento de la población? La fecundidad, si los nacimientos efectivos. Y ha sido así a lo largo de la historia en Cuba. Si me preguntan, ¿por qué Cuba es un país envejecido? Porque desde el año 78 está por debajo de un nivel de reemplazo generacional en la fecundidad. 46 años, eso no lo tiene ningún país en América Latina y el Caribe. Y en el 78 no había crisis. Había bloqueo y demás, pero había cambio, había un contexto socioeconómico diferente. Cuba pagaba la deuda, por la mañana llegaba un barco de petróleo y por la noche otro. Es decir, el contexto era totalmente diferente. Fue el famoso quinquenio 76-80 de crecimientos económicos, etc. Y obviamente ahí, en esos años, si usted ve las estadísticas, la migración va descendiendo. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos años? La variable demográfica que más está incidiendo en el crecimiento o en el decrecimiento de la población cubana es la migración externa. A partir de lo que hemos definido como población efectiva, que es un criterio concordado en el contexto de las nuevas leyes que Cuba tiene, serán puestas en vigor posteriormente, pero que han sido explicadas y aprobadas por el Parlamento cubano de migración, de ciudadanía y de extranjería. Eso es importante. Y dijimos, bueno, hay que estar 180 días, más de 180 días en el país acumulado para tener residencia efectiva. Un criterio ante la situación de desborde, porque hay que decirlo así, migratorio, en los años 2022 y 2023. Un desborde que unido a la contracción que ya venía, que ya se explicó de la fecundidad, hace que en el 2023, no llenarles de números, lo importante es la concepción, números están en nuestro sitio web de la Oficina Nacional de Estadística, tengamos un millón cien mil personas menos al 31 de diciembre del 2023 que lo que teníamos el 31 de diciembre del 2020. Eso es un número, un número significativo para nuestro país, un 10% menos de población, más del 10% que la que teníamos. Y es una población similar a la que Cuba tenía en el año 1985. Es decir, es un contexto complejo. A mí a veces no me gusta usar mucho la palabra compleja porque se usa tanto en Cuba. Usted se levanta por la mañana y le están dando el parte de la electricidad y la situación está compleja, por la tarde el agua está compleja, pero son realidades que tiene nuestro país, y por la complejidad que vive por toda una serie de consideraciones. Es decir, que eso sí es, y eso ha creado lo que se ha explicado, una relación, una red en un momento determinado, fundamentalmente en el sur de la Florida, con todo lo que ya se explicó. Y que es interesante, uno habla con colegas que están allá y entonces de pronto aflora como si hubiera una supremacía de ser cubano para tener éxito en Estados Unidos con relación a migrantes de otros países. Sí, se va configurando eso que se dijo cubano-americano. Yo no he oído esto de haitiano-americano, por decir la colega que está aquí, o argentino-americano, no cubano-americano. Somos una comunidad de triunfo, claro. Es decir, si usted revisa todas las ayudas que ha recibido esa comunidad, son decenas, decenas de miles de millones de dólares en momentos determinados, por razones políticas, obviamente, y demás. Eso hay que verlo en todos estos movimientos sociales y en lo que pasa en Cuba después de 65 años y lo que va a seguir pasando. Nosotros, se decía, y es exactamente la cifra, 24,4, ya tenemos más de 25, eso fue el 31 de diciembre. Es decir, un cuarto de nuestra población tiene 60 años y más. Tenemos una emigración que en su mayoría son personas jóvenes o adultos jóvenes, aunque migran de todas las edades, pero la mayoría están ahí. Tenemos una emigración o personas que no están presentes en este concepto de población efectiva de 300 y tantos mil mujeres de edad reproductiva. Es decir, por decirlo de una manera, no son vientres que están en Cuba, están fuera. Entonces, todo ese contexto está presente en la situación de todo esto, de los movimientos sociales, cómo se dan las relaciones y demás. Y hay dos cosas que me quiero referir también. La articulación de esta migración externa con la migración interna. Es decir, ese es un proceso complejo también en Cuba. Tradicionalmente, dicen que desde, esto a manera de chiste, pero chiste histórico, que desde los orientales en la guerra de la independencia cruzaron la trocha con Máximo Gómez para invadir el occidente y llevar la guerra a todo el país contra el colonialismo español, no han regresado al oriente. Obviamente que hay movimientos por razones económicas, hay muchas leyes. Estoy acordándome cuando escribía de migraciones y demás, Rabaistein, bueno, todas esas cosas, las causas económicas. Y las situaciones diferenciadas desde el punto de vista social, las posibilidades económicas. Todo eso está en el contexto de las tendencias migratorias cubanas asociadas a migración interna externa, que tampoco es, como esquemáticamente a veces decimos, no, vienen del oriente hacia La Habana y de La Habana se van del país. No, no, no es así. Eso está bien para caracterizar. Es mucho más complejo, porque uno dice, bueno, ¿y por qué? Y ahí están las informaciones y están públicas. Se va mucho más gente del municipio Playa, en La Habana, que es un contexto diferente a Tercer Frente en Santiago de Cuba, económico y social y demás. Y es así, es decir, es como aquello de que tengo más, pero necesito más y quiero buscar o tengo otras posibilidades que aquellos no lo tienen. Si son contextos que están pendientes, pero que se articulan en la migración interna y en la migración externa. Obviamente esto va a seguir de esta manera. Hay momentos de altas y bajas, pero sí nosotros tenemos en estos momentos menos de 10 millones de habitantes. Es decir, eso seguro. Y termino con una idea que es básica en este panel. Yo, obviamente que Cuba necesita población, necesita población. Imagínense, perdiendo población joven es perder población calificada. Uno lo ve en todo, en el deporte, en las artes, en la ciencia. Hay cubanos por toda América Latina, con profesiones. Y alguien me dice, bueno, ¿y esto? Bueno, claro, es decir, eso tiene atrás una situación económica, tiene un contexto complejo, un contexto diferente, pero que va a continuar. Tiene momentos que disminuye, otras veces aumenta, que si los volcanes, que si el tapón de Darien, que si no, que si el parol. Es decir, fíjense cuántas figuras y cuántas situaciones hay alrededor de esto en el caso cubano. En la mayoría de los casos, con mucha facilidad. Es verdad eso que se dijo, de que la administración Trump, bueno, cubanos detenidos y demás. Pero no es la mayoría. Y tenemos en estos momentos una continuidad de esa migración y fundamentalmente de población joven que nos impacta en el desarrollo del capital humano, en el desarrollo de la defensa del país, en el desarrollo del país como tal. Entonces, bueno, sobre eso se trabaja, no se deja ajeno por el gobierno y demás, pero es una situación particularmente compleja que no la tiene ningún país de América Latina. Y Cuba tiene que aprovechar, y con esto, Consuelo, voy a terminar, y tiene que tener la base que Cuba logró crear y que hay que rescatarla en cierta medida. Ayer se estaba presentando, me invitaron a un acto en el Ministerio de Salud Pública, un anuario de salud, y estaba hablando allí como especialista. La posibilidad, fíjense bien, no digan que después Juan Carlos lo dijo, no. La posibilidad que este año el país tenga menos de siete en mortalidad infantil. Es decir, un país que lo que debe tener de nacimiento este año debe estar en los 80.000 nacimientos, algo increíble. Yo pensé que en mi larga vida profesional yo nunca iba a ver una cifra de 80.000 nacimientos en Cuba, que eso era lo que tenían las provincias orientales hace 15 años, o 167.000 defunciones como hubo en el año 2021, que bueno, ya en estos momentos son 117.000, hay 50.000 muertos. Eso les da una idea del impacto de la pandemia de la COVID. No porque se hayan muertos directos por COVID, sino por el colapso del sistema de salud. Eso fue inevitable por toda la razón. Entonces, en todo ese contexto, siempre hay que tener presente que lo que sigue distinguiendo a Cuba es, yo diría, y en todo esto de los movimientos sociales y demás, y los contextos internos que se dan en el país, los derechos. Cuba no le quita el derecho a nadie que se vaya. Cuba no le dice a nadie que tiene que tener un hijo o no tener un hijo. Es decir, ahí están los conceptos, los derechos en Cuba, en salud sexual y reproductiva, migración, etc., son proverbiales, y lo han hecho en un momento determinado, y por eso se nos respeta mucho un país de referencia en América Latina y el Caribe. Ahora, historia y migración, si están interrelacionados a la historia de Cuba, lean la obra, esa magnífica obra que no se habla mucho ya de Manuel Marueno Fraginal, el ingenio o historia económica de Cuba, el Riberán, o población y azúcar en América Latina, es decir, de Ramiro Guerra, todo lo que está ahí de migración, o la obra de Pere Larriba, es decir, de cómo ha sido y cómo ha influido esto en el caso de América Latina y el Caribe. El impacto de todo esto ahora hacia afuera, bueno, está por escribir por nosotros en un momento determinado. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Nosotros tenemos efectivamente muchos derechos, derechos a emigrar y derechos a no emigrar, y ahí es también un gran desafío, que es trabajar las causas de las causas de los movimientos migratorios. Y como me gusta decir a mí, realmente, las relaciones inconscientes se presentan para poder entender este panel y este auditorio. No solo Haití y Cuba son dos islas caribeñas, sino que la última parte de la que habla Juan Carlos tiene que ver con salud. Y nuestra colega Tania tiene ese ámbito de trabajo en Haití. Entonces, a partir de ahí, le damos la palabra a Tania para que nos cuente un poco de las realidades de Haití en este tema del activismo, los movimientos sociales y la migración. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Es una alegría participar en esta mesa de diálogos sobre movimientos sociales y migraciones internacionales en la Universidad de La Habana. Me gustaría hacer rápidamente un pequeño y breve recuento de los momentos claves, puedo decir, que caracterizan los movimientos migratorios en Haití y profundizar mi reflexión en las nuevas configuraciones de esta migración en los últimos 10 años. Estos movimientos migratorios haitianos no son recientes. Hay como tres olas que pueden estar caracterizadas. La primera ola está en relación directa, un poco con lo que decía aquí el compañero, con la intervención norteamericana en Haití de 1915 a 1934 y a todo el contexto imperialista que había en esa época. Y por intereses propios, hubo una de los norteamericanos, hubo una división del trabajo para la caña de azúcar y las tierras, tanto dominicanas como cubanas, fueron utilizadas con mano de obra haitiana. Entonces, así los orígenes de esta migración haitiana se ubican, se puede decir, en esta reconfiguración socioeconómica y política del Caribe dentro del sistema capitalista. Esta migración se puede caracterizar principalmente quienes eran, eran generalmente las clases populares de la sociedad que inmigraban o a Cuba o a República Dominicana. La segunda ola de migración haitiana hacia el exterior corresponde al periodo de la Guerra Fría, específicamente, bueno, está la Revolución Cubana y también, sobre todo, la llegada de la dictadura de Duvalier a Haití, donde esta llegada hizo que miles de haitianos emigraran. Y esta inmigración fue, en su mayoría, gente formada, profesores, médicos, abogados, que tuvieron que exiliarse principalmente por cuestiones políticas. Y esta ola emigró principalmente a Canadá, Estados Unidos, a Francia y, en mucho, mucho menor medida, a América del Sur y a Centroamérica, que fue Venezuela, México, pero el grueso de la desinmigración era hacia América del Norte, Europa y, marginalmente, hacia África. Y la tercera ola es a partir del terremoto, a partir del 2010. Y las características de esta inmigración son muy diferentes a las dos olas anteriores. Una de las características de esta ola, y ya lo mencionaban aquí los colegas, es que estaba principalmente constituida por jóvenes y por mujeres. Eso fue una característica bien principal, bien importante. Y, además, el objetivo era, claro, uno era irse para estudiar y el segundo, obviamente, para trabajar. Y dentro de esta ola, a partir del 2010, hubieron como subdivisiones, como subolas, se puede decir. La primera es de 2010 a 2015, cuando tuvimos más de 100,000 migrantes haitianos, que se fueron particularmente a Brasil y a Chile. Y, bueno, a otros países también, en menor medida Ecuador. O sea, es la primera vez que hay una migración haitiana hacia el sur. El caso de Chile y el caso de Ecuador era porque en ese momento no se necesitaban prácticamente, no había requerimientos migratorios para ir cualquiera con un pasaporte haitiano, podía viajar e instalarse allá. Y la segunda corte que diferencia a este autor, este investigador, es que esta segunda corte de 2016 ahora va en sentido inverso. O sea, es el norte. Muchos haitianos y haitianas vienen re-inmigrando del sur hasta el norte. Y este movimiento es uno, dado que poco después de la destitución en Brasil de la presidenta Rousseff en 2016, y luego la llegada al poder de PINER en 2018, cambió toda la configuración y las condiciones de hospitalidad. Y la hostilidad hacia los migrantes haitianos empezó a ser bastante franca. Así, para esta diáspora chilena y Brasil ahora, el objetivo era llegar a Estados Unidos. Y es así como se empezaron las caravanas migratorias de los haitianos hacia los Estados Unidos, atravesando ocho fronteras o más, incluyendo el tapón de Darien. Y el objetivo era llegar a México en un trayecto de aproximadamente tres meses y además con unos costos exorbitantes. Se hicieron varias investigaciones. El costo para un haitiano para llegar de América del Sur a México es entre tres mil y cinco mil dólares. Entonces, el objetivo de estas caravanas era llegar a México, pedir un permiso temporal y luego en Estados Unidos, muchos lo lograron, pero con la política migratoria de Trump, caracterizada por deportaciones masivas, empezaron a deportar a muchos de estos, de estas gentes a Haití en un contexto de crisis económica, política y social. Entonces, por miedo a ser deportados, muchos de estos inmigrantes se regresaron a México y otros, y eso está siendo muy bien documentado, se iban más hacia el norte para llegar a Canadá. Y había un camino en donde, bueno, por las políticas migratorias de Canadá, entonces la gente llegaba caminando y pedía el asilo político. Canadá tiene una política que todo el mundo que pide asilo es elegible y se estudia el caso. Entonces, mientras que ese proceso se va desarrollando, entonces la gente existe porque tienen un número, tienen ayuda del Estado, tienen acceso a servicios de salud. Entonces, están en unas condiciones de derechos muy buenas. Y esa es una parte que llegó, logró llegar a Canadá y la otra parte se regresó a México. Y entonces, eso creó una atracción muy grande por Canadá, pero había que pasar México, había que atravesar los Estados Unidos. Entonces, mucha de esta inmigración se quedó en México. Desde 2019 más o menos, México empezó a servir de antesala, porque para los canadienses también, a pesar de que era una política abierta, pero ante la cantidad de inmigrantes, haitianos sobre todo, que llegaban, entonces, bueno, hubo unos acuerdos y entonces todos los haitianos que llegaran los tenían que redeportar al lugar secundario, que era México. Y bueno, total que esta frontera se cerró y muchos haitianos, mucha parte de esta inmigración haitiana transportó el sueño americano al sueño mexicano. Para responder a la pregunta, creo que en la primera pregunta, creo que en el caso haitiano, las repercusiones en este momento son más bien del tipo que la gente que se está yendo es gente joven, cierto, pero es gente también formada, es gente que tiene una educación y eso es un punto que hay que subrayar. A mí me gustaría retomar un poco lo que decía la compañera sobre la feminización de esta inmigración. Lo que es importante subrayar es que esta inmigración, esta inmigración haitiana responde a toda una estrategia familiar. O sea, la persona que se va no decide, ella es toda una estrategia familiar en donde se junta el dinero, que inmigrar cuesta muy caro, y eso provoca que haya reacomodos en la familia. Justamente como hay esta feminización, entonces muchas veces esta mujer que migra, que tiene hijos, entonces hay una reconfiguración familiar que no tiene que ser solamente a nivel de la familia, sino de toda la familia extensa y además está todo el compromiso de que las remesas, es como una inversión que la gente hace, entonces juntan, se va la persona, pero la persona que inmigra sabe que tiene que mandar el dinerito, no solo para la familia, pero también para esta cadena de solidaridad que participó en que se fuera. Y también el hecho de que para contribuir económicamente a la familia, la gente necesita sobre todo saber que esta inseguridad que se tiene en las cuestiones de… ¿Cómo podría decir? La situación política hace que la… Me voy a pasar otra pregunta. Bueno, quería hacer este… se me fue la idea, pero esto de las remesas, quería enfatizar ya para terminar, cómo uno ve las remesas generalmente de… del país de acogida hacia… del país de recepción al país de acogida, pero por ejemplo estaba viendo que para México, no hablo de los otros países, en el segundo trimestre, México recibió casi dos millones de Haití hacia México, pero las remesas de México hacia Haití fueron de casi cinco millones. Entonces, eso implica que a pesar de que la integración de estos migrantes no sea plena, pero efectivamente hay una dinámica económica que les permite ir rezanando estos problemas. Y el tercer punto que quisiera ya para terminar de esto de los movimientos sociales y las redes, pienso que las organizaciones bien establecidas, y esto tiene un poco relación con lo que decía el compañero, por ejemplo, en Estados Unidos es más difícil, pero en Canadá donde hay una diáspora bien establecida, los movimientos de acogida y acompañamiento hacia estos migrantes son muy importantes en el sentido que pueden hacer todo un trabajo de abogacía y de presión para que no solo se respeten sus derechos, pero esa abogacía se refleja en las políticas públicas, las políticas de cooperación que tiene, por ejemplo, el gobierno de Canadá con el gobierno haitiano. Entonces, yo aquí me quedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En realidad, sí somos dos islas del Caribe y sí compartimos tendencias en las cosas que has explicado, como el movimiento de la remesa de país de origen a país emisora, aunque sea menor la cantidad, para ese proceso de adaptación del migrante a ese contexto. Y también la xenofobia y el rechazo a los nuevos inmigrantes, en particular en Estados Unidos, pero también en otros países. Solo quisiera, antes de darle la palabra para continuar nuestro diálogo, apuntar dos ideas con respecto a nuestro tema. Uno es la relación entre migración y cambio climático, que por lo general no solemos hacerla, pero ya la OIM la registra. Hay mucho movimiento migratorio forzoso que tiene que ver con el migrante ambiental, así ya definido. Y tenemos muchos ejemplos recientes de este año en Brasil, en Honduras, en muchos de los países, pero quiero solamente decir Brasil, porque también las políticas públicas afectan. En un momento determinado, en el 2015, se hizo un análisis para el 2040 de la relación entre migración y cambio climático en Brasil, y se trató una estrategia para que se tratara este tema y se ayudara a la población, cosa que no se aplicó luego en la práctica por las transformaciones políticas del país, y que tuvo en mayo de este año el impacto de 80,000 desplazados en Río Grande do Sul. En mayo de este año. Y hubo 147 personas fallecidas y 127 desaparecidos migrantes ambientales. El resto, porque se va de ahí, migración interna y migración internacional. Y el otro punto que quiero mencionar como una forma de movimiento social para ese acompañamiento a los migrantes, para los procesos de adaptación, tanto en migración interna como internacional, son las cooperativas. Entonces, hay unas teorizaciones de cooperativas para migrantes, cooperativas por migrantes y cooperativas con migrantes. Y solamente les quiero mencionar que Ecuador en el 2012 fue muy activo en el planteamiento de generar estas asociaciones de los propios migrantes para su proceso de adaptación productivo. Y posteriormente, luego lo conecto con algo que ya hemos mencionado también de la feminización, que luego no se mantuvo la protección, sino que se convirtió en trabajo informal de mujeres, sobre todo en el tema de los cuidados y las cuidadoras. Hasta aquí lo dejo y les paso la palabra al público para seguir en nuestro diálogo. Buenos días, doctor Ivani Vialón, soy del SESCA, Universidad Oriente. Digo que agradezco muchísimo los datos y los análisis, porque el tema migratorio es una gran preocupación social. Y cuando se publicó los datos de 10.055.000, se cuestionó muchísimo. Las redes se llenaron de memes y de análisis también. Y ahora nos dicen un dato más actual que tenemos menos de 10 millones. Y eso no solamente es una cifra, es que eso tiene el impacto social y lo que significa para nuestro país, pensando en el proyecto social cubano. Por tanto, yo reitero el agradecimiento a los análisis que han presentado, particularmente en el caso de Cuba. Allá en nuestra universidad hay muchos estudios de migración, incluso hay un observatorio. Seguimos todos estos datos, no solamente de Cuba, sino su comportamiento en la región. Y quiero solamente insistir en el tema político que ya se ha hablado en otras intervenciones. Y recordar que siempre se habló de que parecía como que Cuba era el país de más migrantes en el mundo, porque muchas veces, como tenía detrás el componente político, y todo lo cubano se mide con lupa, daba la impresión de que prácticamente estaba saliendo todo a Cuba del país. Estamos hablando incluso de muchos años atrás. Yo recuerdo que en una instancia que tuvimos en España, ahí pudimos tener acceso y lo enviamos a Cuba enseguida, de los primeros 30 países que aportaban, digamos, migrantes hacia España. Y en los primeros 30 países Cuba no aparecía. 30 países, incluyendo algunos países europeos como Gran Bretaña. Cuba no aparecía. Sin embargo, daba la impresión aquí por la manera como se trataba el tema de que había una gran migración como si fuera el primer país de inmigrantes hacia España. Se ocurre también con la migración actual hacia Estados Unidos. No lo es. Cuba no es ni remotamente de los primeros migrantes. Sin embargo, es la manera como se presenta y como se trabaja en las redes sociales y se va creando un condicionamiento social, un pensamiento totalmente distorsionado de la realidad. Independientemente de que es un tema que a todos nosotros nos preocupa por el impacto social que tiene en lo económico y en todas las relaciones sociales. Y desde ahí, pues, le agradezco todo lo que se ha planteado y solamente reiterar que nosotros allá en Santiago, Cuba, tenemos muchos estudios que, bueno, los compañeros del CEDEN lo saben. Iliana, que está por acá, es una aportación de esos estudios acá en La Habana. Eso es parte de la migración científica, ¿no? Internet. Iliana, ¿cómo no? Y, bueno, ya desde ahora, pues, estoy en interacción con mis colegas allá en Santiago de Cuba, precisamente actualizándolo a partir de las expresiones que usted ha planteado aquí. Muchísimas gracias. Entendido. Muchas gracias. Sí, por favor. Muy buenos días. Bueno, yo llegué un poquito tarde, pero esta mesa me interesaba mucho. Sobre todo porque cuando hablamos por lo general de migraciones, hablamos de toda la cuestión macroeconómica. Pero muchas veces olvidamos un sector muy importante de nuestra población. Y es la infancia y las juventudes. El impacto que tiene desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista afectivo, las migraciones. Y particularmente en Cuba. Bueno, uno lo sufre y lo decimos porque últimamente en la familia, aunque puede ser que no tengamos ese gran impacto a nivel internacional, a mí me interesa más qué está pasando con Cuba, que evidentemente los procesos migratorios nos están dejando un proceso de desgaste inmenso en todos los niveles y en todos los sectores de la población. Eso hace crisis en la salud, crisis en la educación, crisis de todas las crisis. Pero particularmente este sector está viéndose tanto el sector de la infancia y la adolescencia como el sector de la tercera edad. Un punto importante. Este año en Fábrica de Arte, un espacio cultural que tenemos en Cuba, que cada año celebra unos mega espacios de trabajo infantil con talleres de formación. Un grupo de 25, entre adolescentes y casi pre-jóvenes, formaron parte de un espacio de cine. Y fue increíble. Salieron cinco temas, pero el tema 100% redundante, que además salió una película, de hecho fue el tema de la migración. Pero lo más interesante eran los silencios dentro de la película. Todo lo que esos jóvenes no dicen, pero que tú los tienes en casa y sabes todo lo que están pensando. Y al mismo tiempo, cómo piensan esos jóvenes y cómo ya muchos de esos jóvenes, ya sea a través de la familia, ya sea a través de su propio proyecto, no están construyendo un proyecto en Cuba, un proyecto personal en Cuba. Eso me preocupa. O sea, y lo digo desde mi condición de docente, de jóvenes de primer año, en el que mi esposo dice, pongo una consulta, porque en los últimos dos años yo atiendo entre 15 y 16 jóvenes, que la gran polémica es qué voy a hacer con mi vida en el sentido de que mi familia se quiere ir, yo no me quiero ir, o no sé qué hacer con mi vida con una carrera en mis manos y saber qué voy a hacer cuando llegue en otro lugar. Entonces, esos conflictos internos que se viven merecen ser estudiados, porque justamente hay una fuente ahí muy poderosa. Por otra parte, tenemos el tema de los cuidados. La familia se va con el presupuesto que gano en el exterior, le pago a alguien dentro del país para que pague a mi madre, a mi abuela, a quien sea. Y lo triste es que muchas veces el familiar del exterior garantiza los alimentos, todo, y la persona que incluso tiene dentro de su casa está maltratando a esa persona. Eso es muy, pero que es muy interesante. Y desde el punto de vista racial, este elemento también es significativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en la zona del Vedado, de nuevo se da un fenómeno, que es que si bien, por ejemplo, mis ancestras en los procesos de esclavitud cuidaron de los hijos de los amos, hoy quienes en el pleno siglo XXI vuelven a ser, en su gran mayoría, mujeres negras, que dejan entonces, abandonan su familia en las periferias para migrar a estas zonas donde van a laburar cuidando de esa persona de la tercera edad o de ese niño que el familiar migró. O sea, son realidades que no se pueden esconder porque forman parte de nuestra cotidianidad y de las cuales nosotros tenemos que poner un foco importante, porque cómo está marcando la vida de esos niños. Un minuto con tres segundos sirvió para poner a fábrica de arte en llanto. A través de la película, de lo que hablaban esos adolescentes, en la película. O sea, el nivel de soledad. Porque muchos de nosotros empezamos a perder amigos ya en la universidad, pero esos niños están perdiendo amigos todos los días. Todos los días es alguien que no llega al aula. Entonces hay un proceso de desgarramiento que llega a ser a veces, llega a la protección de decir, ya, no quiero más, no me encariño con nadie más, porque sabemos que nos vamos a ir. O sea, está en ese ámbito que a mí me preocupa mucho. Entonces, las migraciones, cómo están impartando también el proceso de crisis climática, como bien decía, en relación con la feminización de la pobreza, pero también de los extractivismos. Porque no se habla de Haití, pero Haití nos quieren dar la cara de que es pandilla, de que son negros salvajes, pero la verdadera razón de Haití no se habla. O sea, Haití hoy por hoy está descubierto, está, es de conocimiento, al menos para los estudios y los que estamos cerca de todos estos temas, que Haití tiene minerales súper importantes para el propio desarrollo del capital a futuro. Y por tanto es mejor que se vayan los nacionales, un proceso de gentrificación, que ya no solo, o sea, hay una tendencia muy interesante, porque ya no es la gentrificación de la ciudad que quiero habitar para que el turista vaya y se posicionen ahí los artistas. Es la isla toda, es la isla toda. Y así está todo el Caribe, con todas las amenazas que nos hace hacer la gran pregunta. Caribe, zona de paz, como el año 1976 dijera Maurice Bishop, o Caribe, frontera de imperios, en un momento bélico en el que Caribe sigue siendo una zona estratégica, al decir, de Juan Bosch. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera comentar, preguntar del público? Sí, por favor. Buenos días. Mi nombre es Eduardo, profesor del Centro de Estudios Homográficos, colega de, bueno, más de la mitad del panel. Y lo que hice fue que recogí algunas inquietudes, ¿no?, de algunos colegas. Y lo primero sería una cuestión que yo he comentado también muy recientemente con la profe María Ophelia, que tiene que ver con el efecto acumulativo de la migración y el impacto que tiene ello en el recálculo de la población en Cuba, de este recálculo que se hizo en 2021, 2023. Y es una cuestión de la cual yo no he visto que se ha hablado, ¿no?, que no se aborda quizás lo suficiente. Porque desde 2012 que se hizo el, o sea, la ley de los dos años, hasta el momento actual han sucedido varias cosas. Esto es que entró en moratoria con la COVID-19, etc. Y ahora con el recálculo, al cambiar la forma de entender al migrante metodológicamente, no solamente sucede que se entiende que la población de Cuba disminuye por la cantidad de personas que se entienden como migrantes, sino que hay un efecto acumulativo de todas las personas de 2012 hasta el momento que han estado entrando y saliendo, que se pudieran a los efectos prácticos quizás considerarse migrantes, que quizás están dentro de ese grupo del millón y tanto. Entonces, en nuestra opinión, en mi opinión particular, creo que es errado también hablar de que Cuba perdió un millón quinientos mil en tres años. O sea, eso es una cuestión, un análisis que me gustaría quizás escuchar de usted, su opinión. Lo segundo, yo colaboraba con determinadas revistas independientes, sobre todo del ámbito artístico, una desaparecida allá, a MPM, de hecho. Y he visto mucho cómo los colegas periodistas hablan acerca de la pérdida del 18% de la población por el estudio aquel que se hizo independiente, etc. Y no he visto quizás una contraparte suficiente, una respuesta suficiente a ese estudio, a esa interpretación, que ya se da por cierta. Entonces, ¿qué acciones? ¿Qué sería inteligente hacer en función de eso? Porque a pesar de que sabemos que quizás el sistema estadístico de Cuba es fuerte, es un sistema estadístico que es demostradamente sólido, todo el sistema, o sea, todo lo que tiene que ver con lo formal, con el gobierno, con la sociedad cubana en el entorno comunicativo, ha perdido muchísima credibilidad. O sea, todas las instituciones cubanas han perdido muchísima credibilidad. Y ahora mismo, quizás defender esta otra lectura de que Cuba ha perdido la cantidad de población que la ONU dice, es visto y es entendido como parte del discurso, es esta falsa dicotomía de que estás a favor o estás en contra. O sea, si tú no dices que es 18% de población perdida, pues tú estás a favor del gobierno y tú eres esto y lo otro. Y entonces la politización de la lectura de la demografía y de los números también me parece súper interesante en este contexto en particular. Esos eran los dos primeros temas. Lo otro tenía que ver con la relación de Haití con su colonia. O sea, ¿cómo se ve esa relación? Para nosotros en Cuba yo creo que es bastante más clara. España básicamente es el segundo país receptor. Estuve buscando, en lo que usted estaba haciendo su intervención, que en Haití se comporta muy diferente. O sea, Haití tiene a Francia como el quinto receptor. ¿Por qué? O sea, me parece interesante saber por qué, a qué se debe eso. Y por último, esta me la escribió Rachel, no tuve tiempo de leerla, la voy a leer aquí en Bussat. Dice, usualmente la población migrante latina se encuentra en distintos tipos de vulnerabilidad en los países de acogida. ¿Se podría, desde el país de origen, desarrollar políticas que minimicen esta vulnerabilidad? ¿Qué condiciones son necesarias para desarrollarla? Eso es una duda particular de Rachel. Debería repetir esta última pregunta. ¿A quién va dirigida exactamente? Al panel. ¿La repito? ¿O tomaron la nota? ¿La repito? ¿La repito, por favor? Bien. Dice, usualmente la población migrante latina se encuentra en distintos tipos de vulnerabilidad en los países de acogida, en los países de destino. ¿Se podría, desde el país de origen, desarrollar políticas que minimicen esta vulnerabilidad? ¿Qué condiciones son necesarias para desarrollarlas? Una pregunta completa. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, no sé si alguien más tiene mucha, mucha necesidad de hacer preguntas o comentarios porque tenemos unos 15 minutos para devolverle la palabra a los panelistas y poder hacer nuestros comentarios. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, entonces, si les parece, podemos pasar la palabra en el mismo orden de las presentaciones. ¿Está bien? ¿Eh? Vamos a ver. Ah, ok. Bueno, tenemos un movimiento. Entonces, vamos a cambiarlo todo y lo hacemos así. Yo voy a contestar la pregunta referente a Francia. Efectivamente, Francia está presente en Haití en el sentido de que hay una inmigración efectivamente que va a Francia, pero lo que no hay que olvidar es que Estados Unidos, después de la ocupación americana, está tan presente que no hay ningún haitiano de cualquier clase social que no tenga un pariente, una tía, alguien, un parentesco con alguien que esté en Estados Unidos. Entonces, esa es una atracción, ese es un elemento muy importante. y Francia, la relación que tenemos con Francia es una relación dolorosa, primero, es una relación de dependencia, pero no hay que olvidar que el primer donante, por ejemplo, en el ámbito de la salud, son los Estados Unidos. Entonces, ahí hay una, esa injerencia hace que hay una dependencia que es muchísimo más fuerte hacia Estados Unidos que hacia Francia, Francia es como el enemigo, el colono, pero en una perspectiva, puedo decir, histórica, porque lo que está ahora actual, el neocolonialismo que tenemos en Haití es de Estados Unidos. No, sí, son comentarios y criterios, yo creo que son válidos, y siempre digo que los criterios son válidos y los criterios nuestros también son válidos. Es interesante esas percepciones, si no entendí mal, porque realmente a veces ni los puedo ver, porque estoy aquí como si estuviera en una obra de teatro, se cuestiona y se acepta el 18%, yo conozco todas esas estimaciones y sé muy bien cómo se hicieron y demás, y no tengo temor cuando digo que si no las acepto, soy del gobierno o lo que sea, claro que lo soy, yo soy oficialista, para que nadie trabaje oficialmente en el gobierno. Cada vez que me reúno con la prensa extranjera, dicen, la oficialista Oficina Nacional de Estadística de Información, no hay ninguna oficina en el mundo que no sea oficialista de Estadística de Información, lo que pasa que en el caso nuestro existe eso. Puedo decir, y María Ofelia lo debe saber porque participó en algunas sesiones nuestras, que en todos esos cálculos que se hicieron, se trabaja con población que está fuera del país en el año 2016, no solamente 2021, 2022 y 2023, y que han ido acumulando, porque la ley que estaba vigente daba hasta dos años fuera del país, pero usted podía estar fuera del país para mantener el concepto de residencia y nosotros lo teníamos los cálculos de población, pedir prórroga, pedir prórroga y demás. Después vino la pandemia en el 2020 y vino la moratoria. Es decir, eso lo manejamos de manera muy detallada como debía ser. Y sé que alguien dijo que eran ocho millones de habitantes en Cuba y no sé, es decir, todo eso puede verlo. Usted mismo dijo de que el sistema estadístico cubano era fuerte, a la par dijo que había instituciones que habían perdido credibilidad. Bien, yo no dudo de esos criterios y demás, yo tengo otros. Es decir, en el caso de nuestra oficina, y eso lo he dicho mucho, en eventos nacionales, internacionales, y lo sigo diciendo mucho, nosotros no lo publicamos todo. Es decir, evidentemente, pero no publicamos mentiras. Es decir, a no ser que nos equivoquemos en algo que puede ser. Pero esa es la tónica de la oficina porque hay mucha responsabilidad en eso. ¿Y por qué hicimos en estos momentos esta situación, este recálculo de la población, este cálculo que llamamos población efectiva, que como dije había sido un criterio concordado en el entorno de la diferente? Porque evidentemente en el 2021, 2022, 2023, sobre todo en estos dos últimos años, un movimiento de pasajeros muy grande. Y cuando uno decía, vamos a hacer una campaña de vacunación, bueno, había niños que no estaban. De lo que hablaba la otra colega, es así. Es decir, eso es un número significativo. Eso se estudia. Por eso voy a terminar en todo esto. ¿Qué hacer? Porque el diagnóstico está, esto que se ha mencionado aquí se conoce y otras cosas que no se han mencionado también se conocen, se tienen y demás. ¿Cómo enfrentar, no mejor dicho, atender todas estas situaciones en el contexto que está que dije que persigue y persiste? ¿Por qué? Porque la situación económica impulsa todas estas cosas y evidentemente trae todo eso desajuste sociales en momentos determinados de envergadura. Es decir, eso no hay la menor duda. Cuba tiene una política demográfica, Cuba atiende todo eso, se discute mucho, se ve, se tienen avances, no se tienen avances. Es un proceso complejo en un momento determinado. Dije que no iba a usar la palabra complejo. Pero es un proceso difícil, lleno de desafíos y obviamente todos estos diagnósticos y todos estos criterios ayudan mucho. Es decir, lo que no pensaba un grupo de personas lo piensa en otro y eso hay que tomarlo en consideración para poder hacerlo. Pero todo este cálculo lo tenemos que ahora, estamos trabajando en el año 2024 con las fuentes que tenemos que son, yo diría, fuentes sólidas en ese contexto tanto de migración interna, externo, nacimiento, defunciones, etcétera, para el recálculo de la población del país y poder dar los criterios que se requieren para la edición de planes, programas, discusiones, investigación científica, estudios y demás. Por ahí, para no ocupar mucho más tiempo. Bueno, muy rápido la pregunta sobre la vulnerabilidad. Yo creo que no hay una respuesta definitiva para ello. Yo creo que una respuesta más o menos correcta sería que a nivel macro, meso y micro, las instancias que tienen que ver con la protección de ese migrante deberían articularse. No ocurre. Es decir, por un lado está la gobernanza migratoria de cada uno de los países, ya sea emisor, receptor. Por otro lado están los organismos internacionales que a mí a veces me da la sensación que tienen ciertos niveles de proteccionismo y de paternalismo en las políticas que implementan. Y por otro lado, lo que realmente termina siendo, yo creo, más efectivo que es la agencia popular, la agencia de los movimientos y de las luchas que van ocurriendo tanto en los países emisores como en los países de acogida. Yo creo que en ese sentido, la academia, que es lo que puede hacer, lo que ha venido haciendo hasta ahora, registrar los procesos de vulnerabilidad, presionar a esas instancias macro, meso y micro que para el cumplimiento de determinadas políticas públicas que terminen dando cuenta de que ese sujeto migrante, que además no hay un sujeto colectivo migrante. Estamos hablando de historias individuales que muchas veces los estudios que la gente que estamos del lado de acá, obviamos, es decir, cada migrante tiene una historia particular, cada migrante tiene heridas, tiene o no, porque hay quien no tiene ninguna, y yo creo que por ahí pueden ir los tiros. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, y quería decirlo, CLACS se ha convertido en una plataforma interesante, por ejemplo, con un curso como el de Memorias Migrantes, porque está hablando de, precisamente, indicar dónde están esas vulnerabilidades, pero de la construcción de la historia de ese migrante, y cómo se ha ido moviendo eso desde cómo las historias occidentalistas han construido esa memoria migrante, y cómo también la han ido construyendo los propios pueblos y los propios sujetos migrantes. Muchas gracias, Juan Carlos y Ana, por favor, Aja. Bueno, casi estamos terminando. En Cuba, esto recordando para todos los cubanos y para todos los que nos visitan, los centros que producen, hacen ciencia, que investigan, todos son gubernamentales. A mí no me gusta el término de oficialismo o no. Hoy en Cuba hay una gran campaña de descolonización, que ojalá sea una campaña de descolonización, por lo menos en toda nuestra área. Y esa descolonización va también por la etiqueta del oficialismo, desdichadamente. Entonces, la Universidad de La Habana es un centro de gobierno. En primer lugar, porque el salario está en el presupuesto del gobierno. Así que, esa discusión bizantina de si oficialismo o no oficialismo, y siempre oficialismo a partir de que hay una posición, yo sinceramente no la respeto. En segundo lugar, ciencia o no ciencia. Sencillo. Y es válido totalmente que un científico o alguien que aspira a hacerlo, tenga una posición totalmente válida. Tiene que demostrarla para que sea ciencia. La Oficina Nacional de Estadística y Información ha demostrado, con datos, por qué llegamos a ese criterio. Digo llegamos porque esto no es solamente algo de la UNED. El CEDEN ha estado involucrado totalmente en esto. ¿Y por qué llegamos a ese criterio? Y se publica. Esto no es un debate político. De que tú dices tal posición, y yo digo tal posición. No hay, en mi modesto entender, no hay por qué ahora responder a una posición científica, a no ser en un evento científico. única y exclusivamente, como transcurre el resto de la ciencia en todas partes del mundo. Yo llevo 17 años de director del Centro de Estudios Demográficos. Y he aprendido cómo, en el buen sentido, y desde la ciencia, jugar con los datos. Cómo hacer proyecciones. Y son disímiles. Entonces, el que Cuba haya perdido 18 o no, puede ser una posición. Aquí hay otra. Y es la que se ha presentado. En tercer lugar, yo creo que en el caso en particular de la migración desde Cuba, tenemos que superar el que perdemos, se fueron. Ese es el discurso que hemos tenido durante mucho tiempo. Ojo, ojo. Un discurso que está sobre la base de un enfrentamiento político, clasista, ideológico, que no lo comenzamos los cubanos. Los cubanos hicimos sencillamente un acto de defensa, una revolución. Y no hemos sido agredidos por eso hasta el día de hoy. Como Haití sigue pagando al haber hecho una revolución. Eso tampoco lo podemos olvidar. Y el tema migratorio está en este contexto. Y no en otro. Entonces, ese es otro punto que modestamente lo digo desde la ciencia. Hoy, seamos 10 millones, 9 millones, 10 millones y tanto. La realidad es que Cuba se ha ido poco a poco moviendo y por eso tenemos una política aprobada, política pública aprobada, para atender la dinámica demográfica del país. Cuyo cuarto objetivo es el tema de la migración. Impensable hace 20 años en Cuba, pero que hoy existe. Buscando analizar causas y mitigar en lo posible los efectos. La migración no se corta, la migración no se cierra, por decreto usted no la cambia. La migración es consecuencia y es causa, ambas cosas. Para el primer lugar, es consecuencia de procesos. Entonces, usted no lo puede ver tampoco aisladamente. Y en el caso de Cuba, menos aún. Cuba tiene que moverse. Seamos 10, hayamos perdido tanto o no perdido, como queramos llamarle, siempre que lo probemos científicamente, Cuba tiene que moverse en tratar de tener una mayor circularidad. En romper con el criterio del que se fue y no regresa. En romper con el criterio del que se fue y traicionó. Quizás traicionó. Puede pasar. Porque si yo viajo al exterior y mi identidad me paga el pasaporte, me da la beca, dejo compromisos hechos, no es un problema migratorio, es un problema laboral. Y en primer lugar, me están diciendo mis colegas acá, ético. Y eso los cubanos en particular, tenemos que acabarlo de interiorizar para darle una lectura diferente al tema. Los jóvenes, claro que sí, son los que migran en todo el mundo y son los que migran en Cuba. Por tanto, la política en primer lugar tiene que ir a tratar de que los jóvenes encuentren en Cuba una perspectiva de vida y la construyan. En la misma medida que eso suceda y va a pasar tiempo para que suceda, en esa misma medida empezaremos a atender tendencias diferentes, diferentes que no significa que la migración se pare. Y ese es otro punto importante. Yo quería hacer estas precisiones nada más. Cuba se asemeja muchísimo a América Latina y el Caribe, pero se diferencia también. Y otras dos cosas finalmente que no se me pueden quedar. En Cuba hay, aparte de las lumbreras que Juan Carlos señalaba en los estudios migratorios, después hay otras que no son tan lumbreras, pero resulta ser que han aportado a los estudios migratorios en Cuba. Y hay figuras fuera y dentro de Cuba de origen cubano que han aportado a ese estudio. Y los procesos de los últimos 60 años están escritos, están documentados con cifras. Aquí está Consuelo Martín, está Jesús Arboleya, está Rafael Hernández, está ya desaparecido Félix Mazupiloto, está Lisandro Pérez, está Guillermo Grenier, está Rubén Rumbao, está Alejandro Porte, de allá a acá. Y Consuelo me dice, y yo, sí, y yo también. Con libros, con publicaciones, con datos sólidos y fuertes, donde se analizan los procesos. Es decir, no estamos esperando a que nos hagan el análisis, no es lo que está dicho. Y la década del 90 está estudiada. Y la migración ilegal y documentada está estudiada. Y lo que está pasando en este momento se está estudiando desde la ciencia, con métodos científicos. pero, como nuestro salario lo paga el gobierno cubano, no somos oficialistas, pero sí somos el gobierno cubano. Muchas gracias. Bueno, ya casi terminando, quiero hacer dos o tres comentarios desde mi rol, sobre todo para que no se queden algunas cosas presentadas como la de la compañera, del análisis de las familias. Más de 30 años llevo estudiando la relación familia, migración y vida cotidiana. Varios doctorados, es mío propio, y otros he sido su doctora. El más, no es el más reciente, pero el más cercano a lo que estás planteando es el estudio de manejo sociofamiliar de la migración de padres y madres en niños, adolescentes y jóvenes de una psicóloga de Pinar del Río que hizo su doctorado en psicología. Hay mucha información. Pero lo que les quiero comentar es que esas afirmaciones que con tanta pasión y tanta emoción nos hace la compañera es universal. No es Cuba la única que le duele la migración. Y aquí tenemos a Tania muy conmovida en su presentación, lo cual nosotros agradecemos porque es la que trae la palabra alegría a este panel. Entonces, no somos los únicos en el planeta que tenemos dramas migratorios. No somos los únicos en el planeta que vivimos un contexto histórico, social, concreto, que determina las características del proceso migratorio de cada país. La relación de Haití con Francia, la relación de Haití con Estados Unidos, la relación de Cuba con España, la relación de Cuba con Estados Unidos, que además ese determinismo y esa defensa de la independencia nacional viene en el tema migratorio bien tratado desde José Martín siglo XIX. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues nosotros estamos hablando de que desde la academia hemos hecho muchos estudios, hemos podido discutir y tenemos la responsabilidad de seguirlo haciendo. Lo que está pasando con el cálculo es simple. Cuba ha tenido políticas restrictivas en movimiento migratorio que sabíamos exactamente cuántas personas se movían de una manera o de la otra y llevamos desde 2013 en una política migratoria que abre y nos asemeja al movimiento de población de cualquier otro país y por lo tanto, los cálculos de hoy se basan en criterios específicos y a partir de ahí se dan esas informaciones y otros cálculos que se hacen sin tener la información pueden ser parte del debate público sobre el tema pero que se hagan públicos o las palabras que se usan ahora para las redes sociales digitales forman parte de aquellos elementos no tan científicos y que sí tienen un condicionamiento que desde la pasión que nubla el entendimiento sirve y da trigo atacar al proyecto social que Cuba está desarrollando desde su independencia con los muchos trabajos que pasamos con sus dolores con la necesidad de encontrar nuestros proyectos de vida no en un ideal abstracto sino en una práctica cotidiana con la paz y con la alegría muchas gracias gracias gracias